Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Las buenas noches para todos y bienvenidos, gracias por estar en otra edición de aquí en AFC. Bueno, al final se terminó consumando lo que tenía que pasar. El club el día de hoy acaba de anunciar, estoy poniendo aquí en pantalla, la salida del profesor Guillermo Sanguinetti, Callao 8 de mayo del 2023, el club Sport Boys Association comunica a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública en general que por mutuo acuerdo, Guillermo Sanguinetti no seguirá al mando del primer equipo. La administración agradece al profesor Sanguinetti y su comando técnico por su profesionalismo en los momentos más difíciles y le desea toda la suerte en sus proyectos futuros. El profesor Juan Alaio tomará el cargo del director técnico interinamente, atentamente la administración. Y saben, esto era algo que caía de maduro después del resultado de ayer. Ayer lo comentábamos de una forma premonitoria en la editorial que hicimos post-partido con Vallejo, que después de esa derrota ya no había razón para seguir pensando que el profesor Guillermo Sanguinetti tenía que continuar invoice. Creo que ya el crédito que había recibido el profe, que había sido mucho, la verdad, que había sido mucho, el día de ayer terminó siendo ya esa última rayita en la batería, por llamarlo de alguna forma. Porque el equipo, lamentablemente, desde el inicio de la apertura hasta la fecha del día de ayer, ha demostrado una involución pero notable. Notable, preocupante, que hoy a Beuys lo pone en una situación, sinceramente, muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Hoy Beuys es tranquilamente un gran candidato, un gran candidato para ir a, para descender. Y yo soy consciente, saben, miren, para empezar, lamento la salida del profe porque creo que sí, era un técnico con mucha experiencia. Y cuando hablábamos al inicio sobre Sanguinetti, incluso lo comentábamos con algunos otros periodistas o colegas, Aaron Beuys, bueno, colegas no, porque no soy periodista, colegas, Aaron Beuys, Marcelito Merizalde, que son hinchas de Alianza y cubren Alianza hace tiempo también, y que han vivido la era Sanguinetti. Algo que ellos decían es que, para empezar, siempre te daban buenas referencias del profesor Guillermo y siempre dejaban claro de que su principal virtud, de repente, era que el equipo juegue de atrás hacia adelante. Pero de allí creo que los comentarios de todos terminó siendo que era buena la llegada de Guillermo, que por fin se había traído un técnico con experiencia o un técnico que tranquilamente podría hacer las cosas bien en Beuys. Bueno, lamentablemente, como siempre se dice, esto es fútbol, y lamentablemente en este deporte la ciencia no es exacta. ¿Que el profesor es completamente responsable de la actualidad de Beuys? No. Soy consciente de ello. No, no. Hay muchos responsables. Ayer ya, a grosso modo, lo hemos venido comentando. Ni que hablar de la administración de Matayoshi y Samanés, con su gerente deportivo, y con Martín Hidalgo y también con Andrade. Entonces, lamentablemente, los problemas administrativos que han habido, que perjudicaron la parte deportiva, no se tenía canchas, el equipo completamente desconectado, algunos que se fueron, el plantel se armó tarde, no había una cancha donde entrenar. Sí, no soy completamente injusto con el profesor Sanguinetti. Por eso les comento, que creo yo, que muy probablemente, el profe haya tenido el peor de los escenarios para que pueda realmente realizar su trabajo o se pueda concentrar netamente en el plano deportivo. O sea, partiendo bajo esa premisa, es que yo digo, hay razones para entender su fracaso en voice. Creo que tiene excusa su fracaso en voice. Eso no quita, lamentablemente, que el profesor, bueno, se tenga que ir. Porque, lamentablemente, sabemos que en voice la situación es complicada, la situación es difícil. Si bien es cierto, el plantel llega tarde, se arma tarde, pero creo que él también tuvo parte de responsabilidad en los refuerzos que vinieron, sobre todo los extranjeros, y no estuvieron a la altura. Caicedo, Milo y Ahimero, eh. Ahimero. Y Benítez, a mí no me termina de convencer a Benítez. Entonces, entiendo yo que él también toma decisiones sobre el armado del once, o el armado del plantel, en base también a cómo los va viendo en el día a día, o la actitud que tienen algunos. Por ejemplo, el profesor Sanguinetti prácticamente congeló a Chávez. Una vez más, otro técnico que congela a Chávez. Entonces, es difícil saber, a ciencia cierta, por qué le fue tan mal en su proyecto en voice. Insisto, creo que es también responsable, sí, también es responsable. Al final creo que se termina tomando la salida, o se termina tomando la decisión más saludable, porque ya no cabía otra opción. Lamentablemente, creo que ya la situación en voice para él, yo creo que era irreconciliable. Yo creo que ya no había retorno. Y no sé si seguía teniendo las fuerzas para poder luchar contra una situación tan complicada como la que ya venía viviendo. Porque lo que uno ve en voice hoy, es que es un equipo que está muy lejos de recuperarse. Todo lo contrario, parece que es un equipo que va en picada. Cada vez juega peor. Hoy, a voice no se necesita gran exigencia o esforzarse tanto para ganar en el partido. Alcanza con lo mínimo. Entonces, eso también es culpa del técnico. No haber podido conectar con el plantel. No haber podido poder o reconciliar las partes, o ganarse la confianza del plantel, o que hayan podido haber entendido tu idea. Que tenía el plantel más limitado, sí. Tenía un plantel recontralimitado. Pero, ¿saben? Muchas veces también se ha visto técnicos que, a pesar de que han tenido planteles cortos, muy carentes de técnicas, tienen un no sé qué, que termina siendo de que estos chicos terminen dando resultados. Ya sea apelando al amor propio, al compromiso o al coraje, no lo sé. Pero tienen algo que puede hacer detonar en ellos, que salgan y den los resultados. Lamentablemente, Consanguinetti no ha podido lograrlo. No lo ha podido lograr. Y hoy me parece que es lo más saludable de su partida. La otra cara a la moneda es que el mismo comunicado menciona que el profesor Juan Aleigo asumiría las riendas del primer equipo de manera interina. Y por la información que corre, es que la administración estaría buscando un técnico nacional con experiencia. Miren, opinión personal. Y algo comentábamos, recuerdo usted, no me va a dejar mentir, algo comentábamos cuando hicimos el video del retorno de Aleigo. Acá dijimos, buena noticia que llega Aleigo, pero guarda, guarda, permítanme especular, porque creo que la parte de las comunicaciones o el periodismo, esto no soy periodista, pero siempre lo recalco, los medios de comunicación siempre juegan a la especulación. Yo les comentaba, y no había que ser muy genio para pensar esto, porque lo pensábamos muchos, ¿no será que se está preparando la llegada de Aleigo en el posible escenario de tener un plan B en el caso no funcione lo de Sanguinetti? No me va a dejar mentir, lo dijimos la semana pasada. Y al final terminó resultando así. En el comunicado sale que Aleigo va a asumir el comando técnico de manera interina. Y les voy a ser sinceros, yo espero que sea de manera interina. Así Aleigo gana en Arequipa, y le gana Cantolao, y le gana UTC, bueno, no sé cuánto tiempo se va a demorar en llegar a la nueva administración, probablemente el nuevo comando técnico. No me sorprendería que esperen hasta la clausura. y que cierren con Aleigo. ¿Por qué no me gustaría que continúe Aleigo? Porque yo aprecio mucho al profesor y no quisiera que al profesor se le encasille como al profesor bombero a la panincendio. Me parece que es una falta de respeto hacia su trabajo. Creo que si se le ha traído para que fortalezca, le dé dirección o rumbo a la parte de menores, creo que hay que tenerlo allí. Y que sea aprendiendo y que siga sacando esa experiencia. Porque nos va a dar resultados más adelante. Y tengo miedo que lo quemen a Aleigo. Tengo miedo que sea como el año pasado. No miedo, ¿no? Pero un temor ajeno a que se quede a Aleigo porque no tiene el plantel que tuvo el año pasado. El plantel del 23 es mucho más limitado que del 22. Pero yo tengo el temor de que asuma a Aleigo por ahí de los resultados y la cosa siga yendo mal y la gente se le vaya encima a Aleigo, ¿no? Y al final también lo terminamos perdiendo. Creo que a Aleigo si lo han traído para esto, para que se quede en la unidad técnica de menores, que se quede ahí. Ahora, que tiene que apoyar de repente un par de fechas, que llegue y apoye. Porque es de una manera provisional hasta que se encuentre el nuevo técnico. Pero espero que lo busquen. A mí me gustaría, por un tema de respeto, que el día que se quiera contar con Aleigo sea realmente porque la administración le da la confianza. De inicio de año. Profe, de repente, estoy especulando, para el 24, ¿cuálcito? Queremos que asumas todo el año con Voice. Te lo has ganado, tienes la experiencia, confiamos en tu proyecto y en tu trabajo, asume. Me gustaría que Aleigo asuma las riendas de esa manera. Yo espero de que en esta oportunidad sea de manera interina. Porque no quiero que lo quemen al Profe. No quiero, no me gustaría que al final lo terminen perjudicando. Bueno, eso ya lo veremos. Pero la novedad, es esta. Guillermo Sanguinetti no es más técnico de Voice y es lo más saludable. Ustedes preguntarán, ¿habrá alguien mejor que Sanguinetti en el torneo local o en el medio local? Probablemente no, probablemente no lo haya. Pero yo creo que Voice necesita tomar ese giro. por más que no haya alguien mejor que Sanguinetti, Voice necesita cambiar de rumbo. Porque si los resultados van a ser el mismo, al menos yo diré, bueno, listo, se intentó. A seguir apostando por lo que ya iba mal y ser necio y terco y quedarme con eso hasta el final, no, bueno, prefiero cambiar, prefiero probar otro rumbo y bueno, si el desenlace termina siendo el mismo, al menos me quedaré con la conciencia limpia, tranquila, en que intenté cambiar de aire. porque probablemente quien sabe, este equipo lo que necesita es cambiar de aire. Alguien que por ahí sepa conectarlo, quien tenga más llegada y ahora por supuesto salir a matar porque el equipo está peleando la zona del descenso. Así que bueno, esa es la situación en Voice y por supuesto esperemos que la administración y la gerencia deportiva sobre todo pronto puede llegar a tener un nuevo técnico y y bueno, que se den los resultados muchachos porque la verdad es la situación de Voice es recontra complicada. Han sido ustedes muy amables, los espero en la edición de hoy lunes 8 de la noche de AFS Radio y si no la pueden ver en vivo bueno, para que vean la repetición. Que les vaya bien y nos vemos en la próxima. Chau, chau.